Esto que trajo la orquídea no lo voy a usar porque esto es tornopol y debí, o sea, si es que lo uso, lo usaría en la base, abajo, pero como no acostumbro, lo voy a sacar. No lo uso, hay personas que lo utilizan en la base para evitar que se pudra la planta, ya eso depende de cada quien, en mi caso yo no lo utilizo, ok, pero eso es como quedaron las orquídeas. Ahorita lo que voy a ponerles es fertilizante en esprano. Quiero desinfectar bien el carbón que voy a utilizar para evitar posibles problemas futuros. Entonces le estoy echando alcohol. Así. Y esto lo voy a combinar con este sustrato. Y esto lo voy a hacer. Y esto. Y yo me pongo tornopol a mis ojos. Y yo me pongo esquírico. Ok. Tengo uno. Y acá me pongo. Ok. Y acá me pongo nuevamente. Y ya está. y 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 así vamos a preparar nuestro sustrato de orquídeas, que queda súper súper chévere. Y así vamos a preparar nuestro sustrato de orquídeas. Y así vamos a preparar nuestro sustrato de orquídeas. Y así vamos a preparar nuestro sustrato de orquídeas. Y así vamos a preparar nuestro sustrato de orquídeas. Y así vamos a preparar nuestro sustrato de orquídeas. Y así vamos a preparar nuestro sustrato de orquídeas. Y así vamos a preparar nuestro sustrato de orquídeas. Y así vamos a preparar nuestro sustrato de orquídeas. Vamos a preparar nuestro sustrato de orquídeas. Vamos a preparar nuestro sustrato de orquídeas. Y ya la podemos trasplantar. Ok. Y la vamos a presentar. Y la vamos a preparar nuestro sustrato de orquídeas. Y ya la vamos a hacer slash timelines en sí. Y ya estamos preparando nuestro sustrato de orquídeas. siempre tener en cuenta que una orquídea no debe moverse, si se mece está mal si una orquídea viene meciéndose está muy mal entonces esta orquídea que ya está estable está perfecta ok este que está aquí lo voy a dejar afuera así y así quedó la tercera orquídea hermosa miren como está tengo tres que emoción y con la grande ya se me cuaca vamos a poner esta es un fertilizante para orquídeas y lo que voy a hacer es poner estas orquídeas ok vamos a poner aquí para que fertilice un ratito para que fertilice todas las un ratito unos 10 minutos cada una para que absorba ese fertilizante y estén hermosos son bellos así están hoy 22 de junio vamos a ver su crecimiento ok esas son mis orquídeas bebé comparen comparen esa con este chiquitito entonces esto lo vamos a sacar son así de por unos minutos vamos a poner acá y vamos a poner la grande chiquitito que se hoy estamos 9 de julio y miren como están mis orquídeas así van las orquídeas que trasplantamos están creciendo hermosas mira ya su hojita ya está amarilla esta verdecita que bonita que está y esto también ya le está saliendo una hojita nueva un brotecito así que estoy feliz porque va resultando todo bien miren ese brote una hojita está saliendo bien y este tiene cuatro hojitas dos grandes y dos chiquititos así van las orquídeas pequeñitas creciendo bien chicos espero que el video les haya gustado si les gustó no se olviden regalarme un like y si pueden compartirlo compártanlo y nos vemos en el siguiente video y